Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, aquí en mi canal de YouTube, mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H, mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H, invitándote. ¿Necesitas una consulta, una asesoría? Escríbeme a consultas con Hermes Ramírez arroba gmail.com. Sin embargo, el número de contacto, más 1, 786-961-5286. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Vamos contigo, Tauro. Tengo el 12, el color verde, el 12, el color verde. Veo 6 de espadas, 5 de copas, 10 de bastos, el ermitaño. Vas a querer comenzar estudios, sin embargo, te hace falta como un dinero para pagar la matrícula o para pagar la cuota mensual. Vemos que vas a tener una conversación, vas a ir a una fiesta, te van a invitar a una reunión muy importante entre familias. Veo que vas a arreglar unos documentos importantes que guardan relación con títulos supletorios, un documento de empresa, una compañía, que algo tiene que ver con negocios, algo tiene que ver con bien o herencia. Aparte de todo, vas a hacer un curso, te vas a formar, te vas a preparar a nivel profesional. En la parte de la salud, un cierto malestar en la garganta. En la parte económica, te llega dinero. Tendrás dinero para suplir algunas deudas, algunos compromisos y vas a pagar tu dinero en algo relacionado con la comida, con los servicios básicos. En la parte profesional, en la parte profesional, tú eres del tamaño del compromiso que se te presenta. Tú no le dices no a nada. Sí y solo sí. Todo es legal. En la parte del amor, te vas a querer mudar con tu pareja porque no quieres vivir arrimado, arrimado con nadie y que nadie te tenga que decir cómo tienes que tratar a tus hijos o cómo tienes que tratar a tu pareja. Porque tú, bueno, si tú te casaste, porque tú sabes cómo es la relación y cómo vas a llevar a tu relación. Solteros, te vas de viaje de turismo. Veo que vas a adquirir algunas nuevas responsabilidades y cuando llegues del viaje, te viene una interesante sorpresa a nivel profesional. El 12, el color verde. Vamos ahora con Virgo. Para ti, nacidos y nacidas en el signo de Virgo. Tengo el 28, el color naranja. 28, el color naranja. Virgo, eres tierra y como eres tierra, te gusta organizar las cosas. Organiza tu vida. Piensa en planificar una estructura que te permita afianzarte en estos tiempos venideros. No dejes para después lo que tienes que hacer en el día de hoy. La rueda de la fortuna, sota de copas, 6 de oros, 4 de oros. No te confíes. Puede que hoy estés bien, pero tú no sabes mañana. La ley de vida, aquí habla de la ley de vida. Hoy pueda que estés muy bien, pero tú no sabes mañana. Ahorre, guarde, para que tenga, para suplir algunos gastos que son necesarios. Te dé una suerte. Te viene una suerte. Ha sentido que te vas a ganar algo relacionado con la suerte. Cuidado vaya a perder una posición por irresponsabilidad, por estar llegando tarde o por no estar cumpliendo con tus compromisos y obligaciones a nivel personal y a nivel profesional. En la parte de la salud, una cierta dolencia en la boca del estómago. En la parte económica, no ligues el dinero, no ligues el negocio con el sexo. En la parte laboral profesional, aquí algo te va a estar preocupando en casa. Esto va a intervenir en tu parte profesional. No te va a dejar trabajar con tranquilidad y pueda que comiences a cometer algunos errores que más temprano que tarde te vayan a causar o te vayan a dar una consecuencia en el trabajo, en el empleo. Si tú no te organizas en tu vida íntima, vida familiar, no pones en orden tus cosas, te pones a preocuparte por cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, la gente se va a dar cuenta y esto te puede ocasionar serios problemas. En la parte del amor, tranquilidad, calma con tu pareja. Dice aquí que tú vas a aguantar muchas cosas, vas a poner en orden tu vida sentimental, pero sin embargo crees en esa persona que amas. Fortaleces la relación y vas a dar lo mejor por la relación. Solteros, te vas a envolver en algo religioso, en algo místico, en algo esotérico. Cuidado con incendios, algo relacionado con fuego en tu casa. Dice aquí 28 el color naranja, 28 el color naranja. Vamos ahora con Capricornio. Para ti Capricorniano, para ti Capricorniano. Vamos contigo. 16 el color gris, 16 el color gris. Hay una pequeña inestabilidad en tu vida. Dice que hasta aquí te trajo el río, ya es hora que comiences a cambiar. Que empieces a poner en orden todos tus pensamientos. Que dejes para después los problemas de los demás. Primero atiéndete tú. Dice, vas a cumplir una promesa, vas a recibir un dinero, un bien o una herencia. Alguien fallece, te deja algo. Vas a viajar porque vas a reencontrarte con familia. Tienes que hacer un viaje importante porque tienes que verte con la familia. Algo te preocupa de la familia. En la parte de la salud, un cierto problema en los pies. Malestar de sudoración, dolencia, algún malestar, los huesos o los calcáneos. En la parte económica, se ve que hay una trampa, hay un problema con dinero. Hay una teura con dinero, hay un malestar porque le prestamos dinero a alguien. Esa persona se hace lo olvidadizo, lo olvidadiza. Te ve y no te da la cara. Y entonces te molestas con esa persona. En la parte laboral, dice que hay alguien que te quiere forzar a hacer algo que tú no quieres. Alguien que quiere obligar a que tú hagas algo que no quieres. Entonces te van a poder a elegir entre hacerlo y no hacerlo. En la parte del amor, hay celos. Hay una discrepancia por celos. Hay un cierto malestar por celos. Hay como una inestabilidad por causa de celos. Solteros, un asunto legal, un trámite legal. Algo relacionado con la justicia. Para ti Capricornio, el 16, el color gris. 16, el color gris. Señoras y señores, el número de teléfono de contacto, más 1, 786-961-5286. Te repito, 786-961-5286. Siempre les estoy colocando en mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. History, donde hablamos de experiencia de consultas y asesoría que le hago a ustedes también, como persona que comparte conmigo el Instagram. Así que, bendigo el bien. En la próxima parte vamos con los signos correspondientes al elemento aire. Gémenis, Libra y Acuario. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.